La figura representa un reservorio que tiene la forma de un prisma rectangular y contiene agua hasta los 4 quintos de su capacidad. Calcule el volumen del agua. Bien, ahí tenemos el reservorio, y ahí está la media, ¿no? La altura 2 metros, ¿no? Tiene un ancho de 50 metros y un largo de 25 metros. Como tiene la forma de un prisma rectangular y me indican que el agua está hasta sus 4 quintos de su capacidad y si me piden calcular el volumen del agua, esto rápidamente lo puede decir del siguiente modo, ¿no? El volumen del agua presente en ese reservorio simplemente indica los 4 quintos Los 4 quintos de su capacidad, de la capacidad total del prisma. Los 4 quintos del volumen, ¿sí? El volumen del prisma. Así de sencillo. Nada más. ¿Listo? ¿Y esto a qué será igual? 4 quintos. Ahora, acuérdate bien. ¿Cómo se calcula el volumen del prisma? Área de la base por la altura, ¿no? Área de la base, ¿no? Largo por ancho. Sería simplemente 25, ¿no? Por su ancho, que es 50, ¿sí? Multiplicado por su altura, que es 2 metros. O sea, por 2. Facilísimo. ¿Cuánto saldría todo esto? Del siguiente modo, ¿no? Veamos. Quinta 1, quinta 10. Y luego, la respuesta. A ver. Sería 25 por 4, 100. Por 2, 200. Por 10, 2,000. 2,000. Recuerda que volumen, ¿no? 1, metro, metro, metros, metros cúbicos, ¿de acuerdo? Respuesta a nuestro problema. Bien. Aquí hay una aclaración, ¿no? Cuidado. No voy a cometer ese error, porque he visto en algunos casos. Ah, ya. 4 quintos de su capacidad. Le saca 4 quintos al alto, 4 quintos al ancho y 4 quintos al largo. Cuidado. No es así. Es 4 quintos de la capacidad total, ¿de acuerdo? Ya está. Respuesta, 2,000 metros cúbicos. Alternativa, carlitos. Esa es.